Hoy hay nuevo video Hola coleccionáticos, ¿cómo están? Pues sí, hoy es día de video Y bueno, hoy les tenemos el unboxing de un video El unboxing de un video Una figura súper chévere de Caballeros del Zodíaco, Soul of Gold Que es una de las que me faltaba Es de la línea, obviamente, Mid-Cloth EX Que es súper detallada, súper chévere Me gusta full El anime es buenazo O sea, les recomiendo Si no lo han visto, pues vayan a verlo Que está súper chévere Aquí tenemos la figura Que vamos a armar el día de hoy Les vamos a enseñar la armadura puesta Tanto en el object Como en el caballero Entonces no se pierdan Que va a estar súper interesante Vamos a ver Qué tal los detalles de esta figura Y bueno, vamos a darle Oye tú, sí, sí, tú Ya te suscribiste Tenemos un espectacular sorteo Para nuestros suscriptores Te dejo el link del video acá arriba Para que veas los pasos Suscríbete, 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 suscríbete Y bueno chicos, ya una vez puestos los guantes Vamos a hacer la revisión de la caja Tenemos que en la parte frontal Tenemos a Shaka de Virgo Con su armadura montada Y tenemos acá el modo objeto Tenemos el sellito de la Tamashination Y tenemos el sellito de Bandai En sus laterales vamos a tener aquí La armadura montada en el caballero En Shaka Es una de las posiciones más míticas Que tiene, es una de las posiciones Que más lo reconocen a este caballero Y en el otro lado Tenemos aquí A la armadura montada en el objeto Como pueden apreciarlo ahí En su parte posterior Tenemos a Shaka Realizando uno de sus poderes Tenemos con casco, sin casco Montado aquí la armadura en el objeto Y obviamente montado en Shaka En esa posición creo que le voy a dejar Y en la parte de arriba Tenemos el nombre del personaje Que es Virgo Shaka Y es de la línea EX Y vamos a ver que contiene adentro la figura Y bueno chicos Aquí ya hemos abierto la caja Tenemos primeramente el manual Vamos a abrirlo A ver como viene Viene obviamente las piezas De como va a ir armado Tanto la armadura En el personaje Como en el objeto En la parte de acá atrás Tenemos un manual muy muy vistoso Con la forma de Shaka de Virgo Pero en el objeto Está súper bacán Y bueno tenemos el primer blister En el cual se puede apreciar La figura de Shaka Tenemos igual que viene con hombreras Viene con parte del peto Viene con el cabello Para poder poner el casco Viene con unas monedas Acá atrás Estas monedas Tienen cada una un signo El cual sirve Para poner en un tipo de bases Especiales para este tipo de figuras Son súper bacanes Tienen las canilleras Las rodilleras aquí Y tiene las partes Que van en los muslos Vienen las partes Que van en los brazos Y en los antebrazos Igual Y todas estas son de metal Vamos a revisar El segundo blister En el segundo blister Tenemos que hay partes Para formar el objeto Que son estas de aquí Estas son de plástico El casco Que igualmente viene de plástico El faldón Que es de acero Y varias partes más En las cuales se puede ver Que son para el objeto Para armar el objeto El último blister Que aquí viene con Cuatro caritas Tenemos dos Que son de meditación Y viene con Con las Con las poses De las manos representativas Con estas manos Que son para realizar Todas las distintas poses Y algo muy especial Que vienen Las alas de la figura Que se va a ver Espectacular Y bueno Vamos a armar El modo objeto ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos Aquí tenemos A la figura Montada En su modo objeto Está súper chévere La verdad Está... Dios, estos objetos son una belleza Miren en su parte posterior, las alas y todo, súper bacanes Una vez armado el objeto, vamos a poner a Shaka su armadura Y bueno chicos, aquí tenemos la armadura montada en Shaka Yo le he puesto con el tridente, tal cual con las armas de Libra Que me parece una de las posturas más chéveras Y así le voy a dejar para exhibirle Díganme ustedes que tal les pareció, les gustó, que tal los detalles Que es lo que más les gustó de la figura Y bueno colisionáticos, hasta aquí el unboxing del día de hoy Yo me quedo con esta pose, está espectacular la figura No olvides de suscribirte, dale like al video, comenta ¿Qué tal te pareció esta figura y los detalles? Comparte con los panas Síguenos en nuestras redes sociales Y nos veremos en una próxima Así que bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!